¿Está bien? Cada vez que vengo parece que están más grandes Le van sumando escalones parece Cada tiro que subía por acá era un sufrimiento Ya se me había hecho como un top de subir por acá Y antes de volver a la carrera volví a mirar de acá Este escalón me limaba un poco la cabeza ¡Cinosa! El pique corto, el escalón, el piso Todo era como muy... Muchas cosas que tenía que pensar antes de tirarme Acá pasé gran parte del tiempo Y acá me quemaba la cabeza Acá me dedicaba a volverme loco un poco entre tiro y tiro El día que salí corriendo fuerte para poder pasar todo el gap Que ahora que lo veo está bastante más largo que lo que me parecía en ese momento Fueron 11 veces, así que hubo muchos sellos, muchos tiros Muchas veces cayendo arriba, yéndote para atrás, para adelante Pensar que tenía que pasar por acá Me da un pánico De hecho, en un tiro Me trabé acá Seguí andando un poco y me trabé Pero en el tiro que bajé No sé qué pasó Pero pasé como si nada por acá Es real, boludo Es real No lo puedo creer Esto es real, boludo No lo puedo creer No, yo tampoco Vamos, la concha de la lona No lo puedo creer Ese día estábamos, bueno, con Vitec obviamente Que estábamos filmando Alma Mater Ese día estaba S. Martínez Estaba el Chelo Y estaba Fede Que estaba ahí, solo, pobre De ese lado Haciendo la segunda toma Que... Bueno, gracias a todos ellos Por el aguante y des a Diego Principalmente por... Porque me bancó en todas Y vino todas las veces que había que venir Y siempre confiando en que en algún momento iba a salir ¡Más gracias! ¡Más gracias, boludo! ¡Más gracias! ¡Lasaks bol Hydras! ¡Más gracias la lona! ¡Más gracias la lona!